Mis amigas y mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Llegó la hora de confirmar lo que aquí en Monterrey habíamos ganado a la buena. Llegó la hora de decirles a estos priistas mañosos, a estos priistas tramposos, a esos priistas corruptos que aunque quisieron anular la elección, su tiempo se les acabó porque este domingo vamos a volver a ganar la presidencia municipal con Felipe Jesús Cantón. Mis amigas y mis amigos, no tengan duda, todas las encuestas así lo marcan. Estamos 10 puntos arriba en esta elección. Vamos a ganar, vamos a ganar, pero no nos debemos de confiar. El día de la elección es un día familiar, 23 de diciembre, previo a Navidad. Digámosle a toda la gente que esta elección va a ser muy rápida porque solo será una boleta electoral. La fila avanzará rápido. Digámosle a los funcionarios de casilla que esta elección se va a contar de manera acelerada porque solo es un cargo. Que esta elección vale la pena ir a votar porque se trata del futuro. Ya no queremos tres años más de un gobierno que demostró no poder con el reto de la inseguridad. Que no queremos tres años más de corrupción e ineficacia. Y que sí queremos a quien ya había ganado la presidencia municipal, a una gente honesta. ¡Felipe! 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 Que ha demostrado cuando ha tenido responsabilidades públicas que cumple lo que ofreció cuando estuvo en campaña. Y por eso yo no tengo duda porque creo en los regios, creo en su decisión, creo en su valor y creo en su coraje. Por eso no tengo duda de que vamos a ganar este domingo. Porque en esta elección no solo se juega Monterrey. En esta elección vamos a defender la democracia en el país. Vamos a defender el voto de los mexicanos. Y por eso esta elección es una prioridad para Acción Nacional. Y todo México estará presente cuidando el voto de Felipe de Jesús Cantú. ¡Mi querido Felipe! ¡Felipe! 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 ¡